Hola, soy Cristiano Ronaldo, soy rico, soy guapo y soy un gran jugador. Este anuncio es para pedir vuestra ayuda. En el mundo hay mucha gente como yo que sufre. Y la culpa de su sufrimiento es la envidia. Cada año la envidia afecta a más de 5.000 millones de personas que no son ricos y guapos como nosotros. Y cada día que pasa es más contagiosa. Que yo y miles de ricos y guapos tengamos la oportunidad de dejar de sufrir. Depende de ti. Por eso, si eres feo y barato, assumelo. No me silves tanto. Si me tienes envidia, simplemente di no. Tú puedes evitarlo. Barato.